Crear mujeres líderes en Panamá y el continente es lo que espera lograr un proyecto local que inició en medio de la pandemia de COVID-19 y hoy ha capacitado a cientos de damas que buscan una transformación positiva. La idea es darte las herramientas no solo para liderazgo personal, sino que también tengas esas habilidades para que puedas hacer un impacto más grande en el mundo. Y entonces mi propósito es compartir todas las herramientas para que puedas gestionar esa mentalidad, emociones, elevar tus energías y tener un mejor rendimiento. Porque creo que si una mujer logra alcanzar sus sueños, abre camino para que más mujeres también puedan lograr sus sueños. En este año han participado alrededor de 500 mujeres, no solo de Panamá, sino alrededor de 10 países en todos los programas que he estado desarrollando de crecimiento personal, de liderazgo. Directoras comerciales, escritoras, emprendedoras, mujeres profesionales, todas interesadas en mejorar, han formado parte del movimiento. Quería un entrenamiento de liderazgo porque estaba en un puesto de directora comercial y iba a tener un equipo y quería hacerlo bien. Entonces contacto a Erika, donde tomó el primer curso, ahí me fue gustando. Tomó un segundo curso que era el poder de ser tú, donde ese curso me faltaban como esas herramientas. Y ahí fue en ese curso pues donde las, como las logré. Me he permitido ser una mejor persona desde lograr el autorreconocimiento, que es buscar ese potencial dentro de ti, esas habilidades que tienes allí pero que no logras descubrir. A través de mentorías gratuitas virtuales y guías en vivo, son capacitadas por una coach y conferencista panameña. Muchas saben que merecen más, que merecen una vida mejor, pero no saben qué es eso que necesitan hacer, cuál es la forma para poder obtener esos resultados diferentes. Si es posible tener una vida diferente, si es posible guiar tu vida hacia una nueva dirección, que tu pasado no determina tu futuro. La iniciativa busca desarrollar el potencial de las mujeres para que se empoderen y así mejoren su vida personal y profesional. Gracias por ver el video.